¿Estás lidiando con un radiador que gotea y buscando una solución rápida y efectiva? En este video te presentamos el mundo de las tapas fugas para radiadores, una solución sencilla y económica para esos molestos problemas de fuga. Te mostraremos cómo estas tapas fugas pueden sellar rápidamente las pequeñas fugas en tu sistema de calefacción, evitando daños mayores y costosas reparaciones. Te guiaremos a través de la selección del producto adecuado, cómo aplicarlo correctamente y los pasos a seguir para asegurar el sello efectivo y duradero. Además, te ofreceremos consejos útiles para el mantenimiento preventivo de tu radiador, ayudándote a evitar futuras fugas y a mantener tu sistema funcionando de manera óptima. Una fuga en el radiador puede convertirse en un gran dolor de cabeza y motivo para estresarse, especialmente por las consecuencias que esto puede ocasionar al motor de tu coche. Sin embargo, hay un tipo de producto que te puede ayudar a resolver este inconveniente. Conocido como sellador de radiador, su nombre habla por sí solo. Es un producto que una vez aplicado, detendrá la fuga en el radiador desde su interior, siendo así una manera accesible de reparar estas fugas y lo mejor es que todo en cuestión de poco tiempo. Como ocurre con todos los productos del mercado y más aquellos de la industria automotriz, no todos los selladores de fuga de anticongelante son tan efectivos como se espera. Por ello, hemos agrupado los mejores que tendrán un efecto increíble en esa fuga que tantas molestias causa. Si tienes prisa o quieres consultar los productos, te dejaremos en la descripción los enlaces para que puedas verlos y comparar el que más te interese o guste para arreglar las fugas de tu radiador. Así que no dudes en mirar la descripción del video. 1. BARS LIX LIQUID ALUMINIUM STOP LIK. Consiste en un accesible líquido de radiador que capaz de brindar un efecto increíble al tapar fugas de radiador, tapón de congelación y de la junta. También disminuye la temperatura del agua. La marca indica que puedes aplicar este producto directo en el sistema de enfriamiento y, posteriormente, de añadir el aluminio líquido, dejar que el sellador actúe durante 10 o 20 minutos. No obstante, dependiendo si se trata de una fuga de gran tamaño, es posible que se necesiten más de 20 minutos o añadir una dosis adicional. Pros. Funciona en hasta 20 minutos. Disminuye la temperatura del agua. Puedes agregarlo directamente al sistema de enfriamiento de forma segura. Tiene compatibilidad con todos los refrigerantes. 2. BLUE DEVIL HIDROWLIC STOP LIK. Es un sellador de radiador ideal para cualquier tipo de vehículo que funcione con aceite hidráulico, reparando cualquier escape de agua que estos puedan presentar, sin importar el tipo de metal en el radiador. Asimismo, ayudará para arreglar sellos de goma con grietas o afectados. Aunque puede tomarse más tiempo en arreglar la fuga que otros productos, realmente esto se ve compensado con los resultados que causa y que son permanentes. Pros. Específica hidráulica. Norma profesional. Arregla juntas de goma con grietas y deterioradas. Solución permanente y de calidad. 3. ALUMNASIL RADIATOR STOP LIK POWDER BLISTER CAR. Es uno de los más destacados selladores de fugas de anticongelante. Se trata de un polvo que está contenido en pequeños tubos en cantidades que se adaptan a lo que requieras. Está especializado en atender escapes para variadas superficies como metal, plástico y goma. Uno de los tubos bastante funcional, aún en 22QTZ. Es importante que una vez aplicado el producto, conduzcas para que surta efecto. Asimismo, este sellador evita la oxidación. Pros. Es un sella fugas de radiador seguro de caucho. Previene contra el polvo. Se aplica directamente en el sistema de enfriamiento. Tiene compatibilidad con todos los refrigerantes. Es un producto muy efectivo para detectar y detener fugas. 4. BARSLICS HDC RADIATOR STOP LIK TABLET. Es otro de los disponibles para resolver el problema que tengas con el radiador, que tiene diversas funciones entre las que encontramos. Sellar el sistema de enfriamiento. Frenar la acumulación de óxido y corrosión en las partes metálicas. Lubricar los sellos de la bomba de agua. Combatir la electrólisis. Pros. Evita la oxidación y sellador de radiador. Tiene grado profesional y aprobado por la industria. Tapas fugas de aceite a refrigerante. Es seguro para juntas, aluminio y núcleos de calentadores. Es ideal tanto para fugas externas como internas del radiador. 5. PRESTON COMPLETE CARE AND STOP LIK. En efectividad, es uno de los más sobresalientes selladores de fugas refrigerante. Contiene una fórmula con tecnología de polímeros que cumplen múltiples funciones aparte de sellar. Es además muy simple de usar, inclusive en refrigerantes como el anticongelante y el agua pura. Ten en cuenta que debes agitar la botella y aplicar inmediatamente en el refrigerante. Pros. Lubrica la bomba de agua. Tecnología de polímeros. Es seguro para diversas partes del motor y es de acción rápida. Repará velozmente las fugas detectadas. 6. K-SIL ST5501 PERMANENT COOLANT LIK REPAIR. Consiste en más que un producto, una gran solución duradera para esa molestia fuga en el radiador que está ocasionando problemas. Como dato interesante, resulta que es el único sellador de fugas líquido refrigerante que se ha comprobado con los máximos estándares ASTM D3147 e indican su gran efectividad. ¿Cómo funciona? Simple. Solo debes verter y el producto hará el resto usando su fantástica tecnología de microfibra. Pros. Brinda efectos rejuvenecedores. Es seguro para todos los sistemas de enfriamiento y tipos de refrigerante. Es además seguro en cabezas de aluminio y plástico. Sirve de forma casi instantánea luego de su aplicación. Está probado con los más altos estándares para demostrar la eficacia. 7. JB WEB RADIATOR STOP LEAK. Este sellador de fugas de agua representa una solución económica y eficaz para pequeñas fracturas y puntos de fuga. Adicionalmente, lubrica y protege tu radiador de factores como el óxido y la inhibición de la corrosión. Es importante destacar que el producto está diseñado para actuar muy bien sin exponer el motor a algún efecto negativo, pero no para ser utilizado con aceite o sistemas hidráulicos. Pros. Sirve efectivamente mientras conduces para que no debas necesariamente estar sentado o inactivo posteriormente a usarlo. Brinda lubricación con agua, inhibidores de óxido y corrosión del compuesto. Tiene efecto rápido y es fácil de usar. Te permitirá ahorrar dinero a cambio de un sellador aceptable. 8. BARS LEAKS INTAKE AND RADIATOR STOP LEAK. Es un refrigerante con sellador de fugas grandes y ubicadas en el interior del sistema de enfriamiento y para ingesta. Es un producto capaz de realizar varias funciones como reparar el núcleo del radiador y del calentador, además de congelar las fugas de los tapones. También resulta ser una alternativa económica si tienes un presupuesto limitado. Usa el compuesto de silicona seguro para anticongelantes que le permiten cumplir su propósito de una manera que no hará falta drenar el radiador o sistema de enfriamiento. Pros. Es un compuesto seguro para anticongelantes que puedes sencillamente ubicar y te permite partir enseguida. Es una gran opción para reparaciones de motores si no tienes la posibilidad de ir a un taller. Tapa fugas de gran tamaño, fracturas y orificios pequeños. Hace función lubricante que puede contribuir a evitar la corrosión y desgaste de las piezas. Puedes utilizarlo para numerosas fugas del radiador y del motor. 9. LEAKY MOLLY RADIATOR STOP LEAK. Aunque lo estemos mencionando de último lugar, no significa que sea el menos efectivo. Al contrario, es uno de los más efectivos para sellar cámaras de combustión y tu radiador, evitando al mismo tiempo la contaminación del refrigerante. Puedes usarlo en cualquier sistema de refrigeración, incluso si no tiene filtro. Es ideal para pequeñas fracturas o pequeños cortes. Y otro dato a destacar es que cumple su función mientras tu vehículo esté en movimiento. Pros. Para sellar sencillamente, conduce como si nada. Es un producto que detiene la contaminación en el interior del motor. Es seguro para cualquier clase de refrigerante y radiador. Es ideal para reparaciones de pequeño tamaño. Es simple y rápido de utilizar con efectos instantáneos. Espero que este video te haya servido para encontrar el mejor tapafugas para radiadores. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like al video. Recuerda mirar la descripción para encontrar los productos mencionados.